Alberto Samid, que se había ido, lo encontraron en Belice, y está en Argentina, y está, y Alberto Samid habla. Lo que debió haber hecho hace un tiempo, lo está haciendo ahora, porque llegó detenido al país. Rodrigo, ¿y qué dijo? Claro, a ver, él está ante el Tribunal Penal Económico Nº 1, que lo está enjuiciando por asociación ilícita, por ser miembro de una asociación ilícita que se dedicó durante más de 20 años, lo que dice la justicia, a evadir impuestos con diferentes tipos de empresas. Él y su hermana, hoy está sentado en el banquillo de los acusados, lo estaban buscando y la orden de detención era por esto, para justamente comparecer ante el Tribunal, y hizo declaraciones, estos son algunos de los textuales, me acusan porque soy oposición al gobierno, esto es un problema político, no jurídico, fue una de las fases que el Coy. En realidad, a ver, insiste un poco con esta vía, lo que había dicho, ¿te acordás que en Tene Central a Nico Buñazki y a nuestros compañeros les había dicho, a ver, ¿por qué no le pasa lo mismo a Stornelli y me está pasando a mí? Está hablando de una cuestión política, él está convencido de que efectivamente atrás hay una cuestión política en su, él le llama persecución. Claro, la justicia cree netamente lo contrario, creen que se fugó, que se fue, que salió del país de manera ilegal justamente para jugar con la caducidad de la causa, para jugar con la prescripción, esta causa viene del año 96, y recién ahora se está llevando adelante, estos son algunos de los textuales, las acusaciones son inexistentes, nosotros somos los damnificados, siempre pagué, dice Alberto Samir, ex vicepresidente del mercado central durante la gestión Scioli, dueño de varios frigoríficos. Él, su hermana y otras personas más involucradas. Él, su hermana y cuatro personas más están siendo enjuiciadas ahora. Todos ellos se habían presentado, el único que decidió en algún momento profugarse fue Alberto Samir. Alberto Samir, el 24 de marzo, el juicio arrancó el 18, estuvo solamente en tres audiencias y veían que no se presentaba y por eso el tribunal decidió que vayan a buscarlo, se dieron cuenta que estaba fuera del país y ahí se inició todo este raíz que arrancó con una orden de detención y después con la alerta roja de Interpol. A ver, ¿y qué más dice? Otra de las frases. Esto es una asociación ilícita sin damnificados, sin plata, ahora lo vamos a explicar esto, todos los implicados no tienen un peso. A ver, ¿qué es lo que está diciendo la justicia? Porque la denuncia se reactiva a raíz de la AFIP, que Alberto Samir junto al resto de las personas lo que hicieron fue un perjuicio al Estado en la evasión impositiva de 23 millones de pesos. Y obviamente, bueno, lo de sin damnificados, la justicia está diciendo no. No, justamente, si la plata estuviera, tendría que haber ido al resto de los contribuyentes. Todos tienen que pagar ante la ley. Si es el Estado, el damnificado somos todos. Somos todos. Somos todos, ¿no? Exactamente. Y claro, no es ninguno, somos todos. Otra de las frases es esta, noté, obviamente está hablando del juicio, una animosidad manifiesta contra mí. Estas son otras de las frases de Alberto Samir. Esta quizás es la más resonante que estuvo saliendo durante todo el día de hoy. Sí. Entré en una situación de pánico y me tomé unos días de vacaciones. Claro, acá ya saliendo un poco de la causa en sí de la asociación unilista y explicando, justificando por qué se fue, porque fue Formosa, Paraguay, Panamá, Belice. Claro, Formosa salió de manera ilegal por Clorinda, por un paso clandestino de Clorinda. De ahí se fue a Asunción, tomó un vuelo a Panamá y de Panamá se fue a Belice. Demasiado bien planeado para haber sido esto adentro de una situación de pánico que quizás a uno lo dispara para cualquier cosa, ¿no? Sí, obviamente, y que eso lo perjudica a él netamente en un futuro, ¿no? Acá otra de las frases, seguramente me equivoqué, pido disculpas si dije algo que no debía. Esto es claramente en contraposición a lo que veíamos en los días que él estaba fugado, casi una actitud provocativa tenía él al comienzo. Yo me voy a presentar cuando Stornelis entré el teléfono, un montón de frases poco felices que van, digamos, a contramano de lo que estábamos leyendo recién, ¿no? Bueno, ¿qué es este número y este dinero? ¿Quién se lo está reclamando a Samir? Esto es nuevo, esto no tiene que ver con la causa. No, esto es lo que salió el operativo para ir a buscar a Alberto Samir a Belice y traerlo hacia la Argentina. Recordemos, ahí salió Belice, El Salvador, Bogotá, Bogotá, Argentina. Todo eso salió en un cálculo que hace el ministerio, aproximadamente, 366 mil pesos y dice el gobierno que van a intentar que se lo cobren a Alberto Samir. Se dice, muchas veces se dice esto, Rodrigo. ¿Es posible? ¿Es realmente posible que lo paguen? Yo la verdad que nunca lo había escuchado, digamos, no lo sé. No hay muchos antecedentes tampoco, ¿no? No, porque me parece que no hay muchos antecedentes. Pero bueno, digamos, acá está Samir siendo acusado de defraudar en 23 millones junto al resto de las personas, al fisco, al Estado Nacional. Hay otra causa donde hay 9 millones de evasión en impuestos previsionales, es decir, las cargas sociales en otra empresa, Samir, y que lo están también investigando ahora. Tampoco las pagaba, toda esa plata en algún lado está. Por eso la justicia dice, a ver, si este hombre durante todos estos años se evadió la justicia y evadió el fisco, bueno, algo de plata tiene que pagar, ¿no? Yo sigo machecando con lo mismo. Esos 366 mil no los pagó el gobierno ni el Ministerio de Seguridad. Los pagamos todos con los impuestos, ¿no? En definitiva. Claro, claro. Pero hay que entender eso. Todos pagamos eso, ¿no? No hay un funcionario que saca la plata de su bolsillo. No, 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 claro. La plata de contribuciones nuestras. Seguramente son partidas presupuestarias que en vez de ir a combustible de la Policía Federal termina yendo a buscar a Alberto Samir. Bueno. Esto es lo más elocuente de todo, ¿no? La causa arranca en 1996. Y nos acordamos qué pasaba con nosotros en aquel momento, hace 23 años, ¿no? Ahí prácticamente había 6 empresas, 7 empresas, todas ellas frigoríficos, que con distintas matrículas fanaban carne y evadían sobre todo el impuesto al IVA. Y esa cifra, obviamente, a lo largo de todos estos años, sumó esos 23 millones, que es dólares, más o menos. Sí, y pasó, se jubiló el tribunal que tenía que anunciarlo, se jubilaron los dos miembros del tribunal, hubo que elegir un nuevo tribunal. Es muy aburrido toda la trama judicial para explicarla, pero es infinitamente larga, digamos, por así decirlo, y casi insólita. Para todos, pero además también para los implicados, ¿no? Porque es durante 23 años que sobre ellos, digo, la justicia no dice culpable o inocente, está pesando sobre ellos una causa y una presunción de inocencia o culpabilidad, en realidad, que nunca termina de determinarse. 23 años, muchísimo tiempo. Bueno, el veredicto en principio, por este perjuicio del Estado, que son, que acá lo decimos, 23 millones de dólares, en principio el día 17, estamos a 10, el día 17 es el veredicto, habrá que ver si es la sentencia, condenatoria o absolutoria respecto de Samir. Esta situación de fuga, Samir tiene 71 años, hay que remarcarlo, en un comienzo, antes de que se fugara de manera, digamos, que se fuera por Clorinda Formosa de manera ilegal, la situación de Samir era otra, ahora, al haberse ido y con esta situación, los jueces están diciendo, bueno, en un futuro si Samir es condenado, y la sentencia no estaba firme, bueno, ahora podríamos poner en equivalencia la fuga con una cuestión de una prisión preventiva, porque se puede volver a ir, con lo cual, si es el fallo condenatorio, es bastante probable que le quede una condena, en vez de con una prisión domiciliaria, por una mayoría de edad, también la cuestión con la diabetes, que seguramente va a ser apelada, pero juega en contra de toda esta situación que vivimos en los últimos días con Samir. Qué pena.